En este caso, pensando en el tema dengue, ¿llegó el frío? ¿Nos relajamos o seguimos igual? Mira, justamente como vos decís, llegó el frío y creo que es el momento de redoblar un poquitito el esfuerzo. Porque si bien el mosquito adulto que transmite el dengue, que es el mosquito Aedes, con el frío disminuye la actividad, e incluso es que persiste durante mucho tiempo, los mosquitos adultos se mueren, no pasa lo mismo con los huevos que están adheridos en este momento a los recipientes, a los cacharros que tenemos en la casa. Pueden persistir durante muchísimo tiempo, hasta un año pueden vivir, subsistir esos huevos, y en el momento en el cual venga el calor, en la época del verano, en la primavera y el verano, de ahí van a salir nuevamente los mosquitos. Entonces, en este momento que nos da un poco de tregua, porque la actividad de los mosquitos adultos disminuye, luego te das cuenta que ya no pican tanto como antes, e incluso empiezan a desaparecer, hay que aprovechar esta situación para darle golpe de gracia, para agarrar y eliminar todos los cacharros que tenemos, de esa forma eliminamos los criaderos, y no solo combatimos el dengue ahora, sino que disminuimos la posibilidad de que el año, en la temporada esta, digamos, cuando viene en el año la época del calor, no volvamos a tener el mismo problema. Ahora, doctor, le pregunto, ¿no?, porque siempre se hablaba de los criaderos al aire libre y la tapita que dejamos tirada en el patio o lo que fuere. Con estas temperaturas, pienso en posibles criaderos adentro de casas, quizás sin que nos demos cuenta, ¿esto puede ser, puede ser que el mosquito siga reproduciéndose dentro de casa? Sí, por supuesto que puede pasar, porque las temperaturas en el interior de las viviendas siempre son un poco más elevadas en relación a lo que pasa afuera. Hay que poner mucha atención al bebedero de los animales, por ejemplo, que hay que cambiarlo con frecuencia y hay que mantenerlo limpio, hay que tener cuidado con el agua de los floreros, hay gente que por ahí tiene la costumbre de tener floreros, o tener a veces estas plantas que se frían en el agua, que son muy vistosas, que son muy lindas, pero que también lo que hay que hacer es recambiar el agua y es posible lavar el interior del recipiente con un esponjo, un método de arrastre que elimine a los huevos que están adheridos en este caso. Y eso hay que hacerlo con relativa frecuencia, por lo menos una vez a la semana, si es posible un poco más, pero por lo menos con que lo hagamos una vez a la semana, cada cuatro o cinco días es suficiente, y con eso nos aseguramos también no tener este problema dentro de la vivienda. También hay otro tipo de recipientes, cada uno tiene que ver, tiene que fijarse dentro de la casa, pero esos son los más frecuentes, los más comunes que tenemos. Pero en síntesis, doctor, antes de saltar al tema AstraZeneca e inoculación, que también me parece muy importante, ¿se esperan menos internaciones o por lo menos algo más de tranquilidad para el sistema sanitario, pienso por el dengue? Sí, con seguridad. Los casos en el país ya están en un descenso franco y sostenido ya desde hace un tiempo. Acá en la provincia de Jujuy también se ha visto un descenso de los casos, que es esperable que sea sostenible también, y conforme mantengamos esta época de frío va a ir disminuyendo el problema. Pero como decíamos recién al inicio, y para reforzarlo, eso no significa que debemos dejar de realizar acciones de prevención, sino aprovechar, aprovechar esta posibilidad, este respiro que va a dar este descenso de la cantidad de mosquitos adultos para eliminar los criaderos de forma definitiva. Doctor, lo cambiamos rotundamente de tema y hablamos de inoculación contra el COVID-19 porque surge la polémica, sobre todo con la vacuna AstraZeneca, una demanda casualmente, no centrándonos en la cuestión legal y en esa parte que es más para abogados. Pero, ¿qué decimos respecto a esto, a ese proceso de inoculación y obviamente a la importancia de lo mismo? Mira, no hay que tenerle miedo al tema de las vacunas. Las vacunas han cambiado al mundo, han permitido llegar a erradicar algunas enfermedades y estar en las puertas de la erradicación de algunas otras. Todos los años salvan millones de vidas las vacunas aplicadas y todas las vacunas pasan por un proceso. En este caso, en las vacunas para el COVID-19 han pasado por un proceso que se llama aprobación de emergencia. Eso no hay que olvidarse, hay que tenerlo en cuenta. Cuando se aprueban las primeras vacunas para el tema del COVID-19, el mundo estaba en una situación de una emergencia nunca antes vista. Por lo cual, se tuvieron que acelerar algunos procesos y autorizar el uso de algunas vacunas con precauciones, con la precaución de las determinadas fases de estudio en la que se encuentran, en la cual se continúan viendo cuáles son los efectos adversos que pueden llegar a tener. En este caso, el sistema detecta que hay una asociación entre distintos tipos de efectos adversos y una de las vacunas aplicadas. Y por lo tanto, la empresa que la fabrica decide retirarla del mercado en este momento. Cuando ya contamos con otras opciones, cuando ya tenemos el problema en este momento, ya no tiene esta magnitud, ya tenemos la posibilidad de haber avanzado muchísimo más en otro tipo de cosas. Así que en su momento ha sido una herramienta válida, muy valiosa, pero bueno, que se continúe estudiando. Todas las vacunas se continúan estudiando siempre. Doctor, le interrumpo un segundo porque, dado los casos en Europa, en Estados Unidos, ahora esta demanda de la primera cordobesa que plantea esta demanda por sumas de 100 millones de pesos a la vacuna, también empieza la psicosis de cada una de las personas y decir, capaz que los síntomas que yo tengo es por lo que me puse por el COVID. ¿Cómo hacemos para decirle a la gente que bajemos el nivel de estrés, de ansiedad, que no cualquier síntoma que nos aparece es producto de eso? Es como vos contabas, no hay que generar esta psicosis y no hay que desinformar. El tema del estudio de cualquier medicamento, porque en definitiva la vacuna es un medicamento, todos tienen algún tipo de efecto adverso. Todos los medicamentos tienen algún tipo de efecto adverso. Esos efectos que estudian se advierten y uno cuando toma la decisión de indicar algo tiene que poner sobre la balanza el riesgo y el beneficio. Cuando el beneficio es grande y supera el riesgo, se indican las advertencias que corresponden y se hace la indicación del medicamento, del fármaco o en este caso de la vacuna. Porque el beneficio potencial es mucho mayor que el riesgo potencial. Ese es el paso y el avance de la ciencia. No es con una vacuna, no es con este caso, es con todo. Cualquier medicamento que vos tomes, el medicamento que tomas para la presión arterial, el que tomas para la diabetes, el que tomas para cualquier afección que vos tengas, tiene distintas indicaciones, tiene contraindicaciones, tiene advertencias y en determinados casos puede generar efectos adversos. El tema es que esos efectos adversos estén estudiados. Es lo que pasa con el paso del tiempo. Los efectos adversos van apareciendo a medida de que la gente los va tomando y vos vas advirtiendo esta situación, no lo puedes te ver de antes. Vos nunca lo indicaste, no sabés cuáles son los efectos adversos. Salvo los que se estudiaron en las primeras fases de prueba. Pero los estudios siempre continúan y lo importante en este caso es que los sistemas funcionen y permitan identificar y advertir, no solamente en el caso de las vacunas, sino en cualquier medicamento, la aparición de un efecto adverso para poder tomar las medidas del caso. Doctor, le agradecemos por esta charla, estos minutos y por despejar tantas dudas. Gracias.